Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar del Bombo 3 con... México. México. Brasil y Camerún. Con Brasil y Camerún. Por lo pronto Brasil y Camerún son rivales de México. Croacia va al grupo de México, Brasil y Camerún. Ah, qué duro grupo, eh. Vamos a recapitular a los ocho grupos. Pues así o más complicado, pues. Como lo acaba de ver, esta mañana se llevó a cabo el sorteo para el Mundial de Brasil. Y Brasil está en el mismo grupo de México, eh. Un grupo complicadito, complicadito, donde va a medirse, por supuesto, el anfitrión, Camerún y Croacia. ¿Lo logrará la selección mexicana? Cuéntenme a mi Twitter, Yuri Díaz Sierra, las dos con R. Y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Símbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.